Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog He andado un par de días literalmente editando todo el día, toda la mañana, toda la tarde Por eso no os he grabado vlog estos dos días anteriores Porque estaba metida en el ordenador, quería dejar los vídeos del Black Friday listos Y todavía ando, eh, o sea, no es que se me haya acabado Porque ya sabéis que el Black Friday es como que nos vuelve un poquito locos a todos Porque queremos aprovechar los descuentos para ahorrar dinerito Y así, en los regalitos que hay que hacer en Navidad, pues, que sean a mejor precio Oye, si te puedes ahorrar un dinerito, siempre bienvenido sea Dentro de nada me tengo que ir a por los niños y voy a dejar hecha la comida Para que cuando lleguemos directamente comer He sacado a descongelar la comida para hacerla ahora y también para la cena Ya me he dejado afuera la carne que voy a hacer y demás Porque tenía bastantes costillas También, ¿qué más? Ya hemos empezado a poner la chimenea, súper a gusto Y nos fuimos el otro día a comprar leña Y he comprado para todo el invierno como mil kilos, creo que son ¿Mil kilos? No me acuerdo, creo que sí No sé, pero un montón, o sea El leñero que tengo en el patio de atrás está lleno completamente Y el garaje también lo tenemos bastante lleno Si puedo luego os enseño, os pongo tomas para que lo veáis Como está quedando y todo Pero nada, muy bien, muy bien El robot va de maravilla Me está haciendo el papelón de que me limpia y me frega todo el suelo Y eso a mí me da una tranquilidad bajar y que ya esté esa parte hecha Que no os puedo ni explicar Nada, en otro orden de ideas me voy a poner a cocinar Tengo la cocina despejada Cosa que perfecto, porque odio bajar a cocinar y que esté todo por ahí sucio Bueno, estaba de hecho dándole el último toque a la cocina con el limpiador Y aquí tengo carne, carne que lo he descongelado a la mañana Y pollo, carne y pollo, las dos cosas Nada, me voy a poner a cocinarla Y voy a hacer un arroz, unas verduras y luego la carne Y eso es lo que va a haber Y luego para la noche tengo albóndigas Que también las he descongelado Aquí, porque dejé una masa gigante hecha Y tenía un montón Entonces, pues, me congelé la mitad más o menos Y eso lo voy a dejar para cenar las albóndigas Y como ya está hecha la masa y todo Luego las meto en la freidora de aire Y ya está, lista la cena Con un poco de ensalada u otra cosa que hagamos Ya la tenemos lista Por cierto, ¿qué me decís del maquillaje que me he hecho hoy? De los ojos Es que hay una tendencia ahora Que no sé cómo se llama Pero es una tendencia de maquillaje que es verde Como así, como de sirena o algo así Y yo la quería probar No es que haya sido exactamente como está en la tendencia Pero, o sea, lo he hecho con lo que tenía yo No he comprado nada Sino he ido a mi maletín de maquillaje He rebuscado como lo que yo tenía Que me podía servir más o menos Y oye, creo que está bastante guay O sea, obviamente yo no me maquillo así Todos los días ya veis O sea, las que veis mis vlogs Yo me hago siempre el delineado Máscara y pestañas Y listo, yo no me maquillo Así ya me maquillo en plan Pues para salir O para ir a bailar O para ir a cenar O para ir al cine O algo así Que ya me quiera producir un poco más Pero para diario no No me maquillo Aparte que no tengo tiempo Aunque no me ha costado mucho Mucho rato, no Ha sido 20 minutos más o menos O sea, prácticamente como un maquillaje normal Pero yo no soy mucho de colorines Aunque debo decir Que esos colores resaltan bastante en ojos marrones Y creo que quedan muy bonito Voy a coger unos tomatitos del huerto Para hacer ensalada también luego a la tarde Y es que eso es un vicio En serio O sea, una de las mejores cosas de tener casa Es poder tener el huerto En serio, eso es como lo máximo Bueno, os dejo Voy a ponerme a cocinar Por cierto No hemos comentado nada De esa zona de ahí Que os parece como ha quedado A mí me encanta La verdad es que me gusta muchísimo Algunas me dijisteis No, a mí me gusta más Tipo minimalista Me gusta sin cosas a la vista Me gusta bla, bla, bla Me gusta tal Esta cocina en realidad es súper minimalista Porque no tiene armarios arriba Normalmente todas las cocinas Esta parte de aquí Suelen tener todo armarios Y estantes o cosas Y yo no tengo O sea, toda esta parte Solo lo que tiene son unos cuadros Esto es la campana Que es lo único que tengo Y aquí lo único que he añadido Es un pequeño módulo Para las especias Y es porque quiero El cajón de aquí abajo Quitarlo, suprimirlo Y ese utilizarlo Para almacenar otras cosas O bien sea de comida O bien sea de Pues otro tipo de cosas Pero ganar almacenaje Y claro Pues necesitaba Además creo que es más fácil Coger de ahí las cosas Y utilizarlas Que cogerlas de abajo Y estarse agachando Vamos a ver Si no funciona Pues bueno Siempre se puede volver A lo anterior Tampoco hemos hecho algo Tan definitivo Y tampoco he gastado Mucho dinero Porque me han costado 12 euros La estantería Y la otra ya la tenía O sea que 12 euros No me parece Una inversión tan cara Como para no poderla hacer Pues ahora sí que sí Vamos a ponernos A cocinar Bueno aquí veis el resultado De la comidita de hoy Hemos hecho un guiso de pollo Con verduras Y también lo he acompañado De arroz blanco Y ensalada Con tomatito de la huerta Cebolla De la huerta también Y lechuga Bueno como os he dicho Antes ya estamos empezando A poner muy a menudo La chimenea El calorcito Que se siente con la madera Es otro nivel A mí me encanta Y sinceramente Es una de las mejores cosas De vivir en una casa Este día también Hice una recetita De pastel vasco Es uno de mis postres favoritos Ya que desde niña Lo he probado Pero la verdad es que No pude grabar La segunda parte Solamente grabé Cómo hacía La masa Y el relleno Pero no Cómo lo montaba todo Cómo lo horneaba Porque me quedé Sin espacio En la tarjeta de memoria Así que Al no tener Ni el resultado final Ni la segunda parte Lo volveré a grabar Con más detenimiento Otro día Esto sí que Lo pude grabar Con el teléfono Para unas historias En Instagram Y para preguntaros Si os gustaría Verlo otro día Así que La receta estará Muy pronto En los próximos vlogs Os prometo Que sale muy rico No necesitáis Ingredientes Muy extraños Nada caro Y lo podéis Llevar Como postre Para la cena navideña O cualquier Evento Familiar Que tengáis ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días Y bienvenidos A Vlogmas Este año Lamentablemente No voy a poder Hacer Vlogmas Día por día Porque La verdad No voy a poder Sinceramente Por diferentes Cuestiones Cuestiones Personales Cuestiones Personales Mías También Hay cosas Que Simplemente No estoy Preparada Para contar Y Creo que Llegará el momento En el que Me sienta Totalmente Libre De hablar De ese tema Pero Ahora mismo No es el momento Para mí Entonces Sé que estáis Siendo muy Respetuosos Todos Pero también Hay mucha gente Que no lo está haciendo Y tampoco Está siendo Empática Y comprensiva Con la situación Que tengo Sí que quiero Decir algo Porque no lo he dicho Así tan abiertamente Sí que en mis redes sociales En Instagram Que hablo Siento que sois como Mi comunidad Un poquito más Allegada a mí Ahí sí que lo he hablado Más abiertamente Pero aquí en los vlogs Nunca lo he dicho Y actualmente Estoy soltera Me divorcié Bueno Me separé Hace Tres años Y Hace Unos meses Que me llegó El divorcio Y Estoy totalmente Soltera Libre Obviamente Ya llevo Un proceso Largo De separación O sea Ya estábamos Separados Hace mucho Y es por eso Que ya puedo Hablar con total Digamos que Falta de Emociones Porque antes Cuando intentaba Hablar de este tema En la cámara Era como que Me ponía Nerviosa Me llenaba De tristeza De recordar Todo eso Y Y no podía Hablarlo Simplemente Pero A día de hoy Eso ya no es un tema Que me cueste O sea Poder Decirlo Al contrario Es como que Ya está Se acabó Por fin ¿Sabéis? También También debo deciros Que ha sido Como la cosa Más difícil Que me ha pasado En toda mi vida Y que si no he sabido Gestionarlo Aquí En mi canal O en las redes O en lo que sea Pues Os pido disculpas No ha sido Mi intención Ofender a nadie Nunca También era Un tema Como muy Personal Que podía Afectar A los niños Y Yo Lo único que quiero Hacer en mi vida Es perjudicar A mis hijos Entonces Por satisfacer Los deseos O la curiosidad De Las personas No voy a sacrificar Digamos que La salud mental O el equilibrio Emocional De mis hijos Así que Por favor Os pido mucho Respeto Con este tema Yo He procurado Ser muy discreta No he querido Hablar del tema No he querido Entrar en detalles Personales Que le puedan Implicar A la otra persona Que hasta Hace tres años Compartía su vida Conmigo Siempre he mantenido Esa parte Como al margen Porque mi intención Nunca ha sido Perjudicarle Ni Nada de nada Entonces Pues Ahora Me estoy empezando A sentir Más libre De decirlo Por eso Voy poniendo cosas En los títulos Que me decís No, pero ¿Por qué pones este título? ¿Por qué lo otro? Pues Pues lo pongo Porque es lo que estoy viviendo Es decir Madre soltera Mi rutina De madre soltera Con cuatro niños O madre sola Con los niños Es que Es lo que me está tocando Ahora mismo Entonces No lo pongo Como por crear O generar Una expectativa Que luego no es real Sino porque Es lo que estoy viviendo Ahora mismo Y es la realidad Así que También quisiera Si un poquito Puedo inspirar O motivar A otras mujeres Que se encuentren En la misma situación Que yo O no en la misma Sino en una situación Parecida Pues que si yo puedo Tirar para adelante Con cuatro niños Yo sola Pues Tú también puedes Con uno Con dos Con los que tengas Porque yo estoy Absolutamente segura De que en esto No estamos solas Las madres Yo tengo que decir Que mis padres Siempre me apoyan Pero incluso Aunque no tengas A tus padres Que te apoyen Siempre hay Alguien bueno Que está Dispuesto a dar amor Vecinos Amigos Familiares Aunque sean Un poco lejanos Yo me he encontrado Con un montón De ángeles En mi camino Que vienen Y en el momento En que yo necesito Soporte De cualquier tipo Están ahí Incluso en la crianza Pues profesores Otra gente Que Que en cuanto Ve tu situación Y sabe por lo que Estás pasando Como que se vuelca Y te ayuda Y desde aquí Os agradezco a todos A todos los que Estáis a mi alrededor Y ponéis como Un gramito Aunque sea De De lo que sea Para ayudarme a mí A salir adelante Con ellos Y Y nada Y deciros que Me encuentro En un momento De mi vida Como súper bien Que estoy sola Porque esto También es como Un tema Que Está como Constantemente De Ya tienes pareja Tienes una pareja Tienes un novio No chicos O sea No tengo pareja Estoy sola Y me encuentro Y me encuentro Súper bien El estar sola Ha sido una decisión Que tomé yo Hace Pues Unos meses Dije No me apetece En este momento Nada de nada Con nadie Y simplemente Por una razón Porque yo Necesitaba Sanar Sanar De muchas cosas Y Necesitaba Ese espacio Para mí Porque sabía Que Si Alguien más Venía Tal y como Yo estaba En ese momento Esa persona Iba a salir Herida Por mí Y perjudicada Porque yo estaba En plan Así Sabéis Como No sé Esto Realmente esto Me está costando La vida Contarlo Porque es como Una zona Muy íntima Mía Que Pero Pero Sé que os lo merecéis Os merecéis Que os vaya abriendo Un poquito Mi corazón En ese aspecto Y Y sí Estoy dispuesta A abrirlo Pero tenerme paciencia Porque Lo voy a hacer Poco a poco Y siempre Desde una posición En la que yo me sienta Cómoda Hablando de ello Porque para mí Eso es lo más importante Como No tenerme A mi misma presión De decir Tienes que contar esto O tienes que contar lo otro Sí que es cierto Que yo comparto Porque quiero Mi vida privada En las redes Pero Hay ciertas cosas Que pertenecen A mi más Grande intimidad Y que no voy a contar Y que van a seguir siendo De mi intimidad Y que yo elijo Y selecciono Que cuento Y que no Y en eso sí que Exijo también Ese respeto Sé que lo vais a dar Y el que no lo dé O no esté dispuesto A darlo Pues hay otras formas De que no esté aquí Si no va a comportarse bien Pues mejor que no esté Para que todos Nos podamos Llevar bien En esta comunidad Y que todo vaya Fluyendo bien Como os digo Quiero generar contenido De buen rollo Que fluya Que inspire Pero tiene que ser Bajo el respeto Hacia mi persona También Bueno Por hoy Creo que es bastante Lo que he contado Este pequeño Hecho Que os he abierto Ya lo sabéis Muchísimas Porque ya ha pasado Mucho tiempo Y creo que es bastante Evidente Que pues que Tanto con los títulos Como en cositas Y detalles Que voy mencionando También si me seguís En las redes sociales Vais a ver Que salgo siempre yo Con los niños Entonces pues bueno Es algo bastante Bastante notorio Y nada Agradeceros Un día más Por estar aquí Por vuestra presencia Por vuestro ánimo Por vuestro apoyo Porque también He recibido Un montón 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 De mensajes Ultra bonitos De muchas de vosotras Que os ha pasado Una situación Parecida O similar Que os ha tocado vivir Y os ponéis Mucho en mi lugar Y me mandáis Como toda Vuestra buena vibra Vuestra buena energía Y vuestros mensajes De apoyo De ánimo Que me encantan En serio Me encantan Pero también os digo Que me encuentro Súper bien Si esta pregunta Me la hacéis Hace dos años Os hubiera dicho Que no Era el mejor momento De mi vida Porque fue un momento De crisis Para mí Emocional A todos los niveles Afortunadamente En ese momento Me acerqué muchísimo A Dios Busqué a Dios En mi vida Y eso fue Como Lo que Me ayudó En lo más Que me ayudó Y también El deporte O sea Así de claro El deporte Me ayudó Mucho A salir De ese estado Mental Tan negativo Que yo tenía Hacia la vida Porque me sentía Muy sola Me sentía Que todo iba a depender De mí Que yo no podía más Entonces Como cuando Dios Se hizo equipo Conmigo Así como Súper unidos Ya dije Bueno Ya está O sea Ahora Ya no depende de mí Ya tengo La mejor ayuda Que puedo tener Y ya no estoy sola En esto Así que ya me siento Que puedo con todo Y eso fue así Y otra cosa Que me ayudó Como os digo Fue el gimnasio Porque era algo Que a mí me costaba Mucho Y me di cuenta Del progreso que tuve Y de la fuerza Física que tenía Que yo pensaba Que yo era Un débil Que yo no podía Que bla 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 Y al demostrarme A mí misma Que sí podía Que podía tener Todo lo que yo Quisiera alcanzar Y ir cumpliendo metas Me hizo ver La capacidad Que yo tenía Y también Obviamente Al verme yo En mi mejor forma física Que nunca había tenido Pues subió Mi autoestima Porque creo que Con un divorcio Más como lo fue el mío La autoestima Queda por el suelo Como te sientes Que no vales Como mujer Y te sientes Súper pisoteada Maltratada Y demás Entonces pues Al verte así Dices Bueno Pues eso Es como que toda autoestima Va para arriba De una manera impresionante Y bueno Aparte que el entorno También te lo nota Y también se pronuncia Acerca de eso Entonces Pues eso Luego Hasta los que se fueron Quieren volver Pero Otra cosa es que Tenga la puerta abierta Bueno En fin Que ya he hablado mucho El caso Es que Sí Me voy a devolver Un vestidito De Bershka Que lo compré Pero al final No me gusta Como me ha quedado Y quiero ir A ver si encuentro Pijamas navideños Para los niños Y para mí Porque me apetece Como comprarles A todos El pijama juego Si no puedo encontrar El mismo Todos iguales Pues aunque sea Algo que combine Y si no encuentro eso Pues aunque sea Un suéter navideño Para todos igual Eso también me gustaría Bueno Vámonos Que también Además tengo que hacer Compra de comida Porque ya mañana Vienen los niños Hoy Es mi día libre El día que están Con el padre Pero Y lo he aprovechado Para grabar Cositas que tenía Para el canal de moda Y Eso Pero mañana ya vienen Y tengo que Ponerme a cocinar Y hacer Las cositas Que tengo que hacer Así que nada Vámonos A hacer los recaos Acompañarme Acaba de llegar Este paquetito De Aliexpress Y Han llegado Los personajes De la patrulla Candina Estoy segura De que habrá Muchas mamás Que me veis Que igual Estáis buscando Los mismos personajes Que yo Y os digo Que están En Aliexpress Este paquetito Que vienen En todos los personajes También viene El niño Y debo deciros Que ahora Los he estado abriendo Un poco así Por encima Y la calidad Del personaje Y todo Está genial Mirad Este por ejemplo Que tiene Como una especie De herramienta Por la parte de atrás Se le pulsa Aquí a la plaquita Y sale el brazo Mecánico ¿Veis? Y luego La vuelves a recoger A ver Así Lo puedes Volver a usar No sé Me ha parecido Que estaba Súper bien Y la verdad Que la calidad Genial Bien Conseguido El personaje Bastante robusto Como para que Al niño le duren Hombre Obviamente Si está Venga a tirarlos Al suelo De mala manera Y demás Pues Se le van a romper ¿No? Pero Quiero decir Que creo que Bueno A Nathan Es que la patrulla Canina Le encanta Le flipa Y pues Los vi en la express Y costaban Unos 12 euros Aproximadamente Pero Luego tenían Los descuentos Tanto de Letyshops Como del Black Friday Y al final Me lo llevé Por muy poquito Creo que por 6 euros O así Entonces creo que vale La pena Muchísimo Para navidad Yo lo que voy a hacer Es que los voy a poner En una cajita bonita Y va a ser Uno de los regalos Porque a mi me gusta Hacerle como varios detallitos No algo tan grande Sino hacerle varios detallitos Pequeños Que luego los pueda usar Durante las vacaciones Y estar jugando Que no sea nada de tecnología Ni nada así Sino algo Sabéis Que el niño pueda desarrollar Sus habilidades motrices Su cerebro Y todo Que no sea algo tan De tecnología Bueno Esto es mi gusto personal Como os digo Pues ya estoy lista Hoy hace muchísimo frío Así que me he puesto La gabardina esta Que es de Shane Me he puesto El... ¿Cómo se llama? La bufanda Que es de Primark Pantalones de Zara Y los zapatillas Las zapatillas son de Shane también Del último haul Así que Ya estoy lista Llevo Por la parte de abajo Llevo ¿Cómo se llama? Un body Que es de Temu Y también Otro jersey Porque es que De verdad os digo Que hoy hace muchísimo frío Que fantasía de blazer es esa Claro Es la colección de Rita ahora Con Primark Y mirad Es que todas las prendas Son súper especiales Este abrigo No Pero con vestido Que bonito Me parece precioso Preciosísimo Y ese otro también El plateado Es que el plateado Se está llevando muchísimo Este abrigo La verdad Me ha sorprendido mucho Y no esperaba De encontrarme esta colección Ahora ¿Qué tal? Buenas Tardes Noches Ya Es que como oscurece Tan pronto Pero en verdad Son las cinco y media Casi seis de la tarde Bueno He podido devolver eso Y a cambio He cogido Otras cositas De Bershka En verdad Solo he cogido dos cosas Que estaban en ofertas Entonces he dicho Bueno Pues se puede aprovechar Porque además las he visto Como Estaban en oferta Pero estaban Son cosas que están En tendencia ahora Y está útil Me he comprado Estos pantalones Plateados Espero que los veáis Son así como rectos De los que se llevan ahora Que están Vamos Yo he visto un montón de influencers Que hacen outfits con ellos Y me gustan mucho Con no sé Algún Gelseícito blanco O negro O algo así Súper discreto arriba Y que la prenda Que llama la atención Sea esto Y estaban De normal Costaban 25,99 Y estaban A 12,99 Entonces los he visto Súper súper bien de precio Y he dicho Bueno Yo es que soy muy básica Entonces Para en plan Salir en navidad Fin de año Y todo eso Digo bueno Pues igual esto Y una camiseta De brillo Plateada También podría ser Que me quedase guay Es que no sé O sea Pero lo veo Como para mi estilo Muy ponible Porque yo soy muy de ir En pantalones Además Y después He cogido Este suéter Que lo he visto Tan bonito Es un suéter Blanco Pero de punto Bastante gruesito Gruesito Pero prieto Me he cogido Me he cogido la talla S Porque la XS Era como muy corta Y no quiero que me quede Tan cortito Y cosaba 13,99 Lo tenían también En un gris Jaspeado Precioso Y el bordecito En negro Pero como tengo uno Pero como tengo uno Muy parecido En ese mismo gris Que me cogí En Shane creo O no sé en dónde Pero me cogí uno Muy parecido Entonces digo Bueno pues ya Vamos a variarle Y un suétercito así Siempre viene bien Porque al final Es lo que más uso yo Por lo menos Y incluso con el pantalón plateado Este lo veo Monísimo Porque es así como Croc Muy mono Muy favorecedor Bueno Voy a ir a Mercadona O sea os quería grabar Pero había tanta gente Que no había hueco O sea si yo sacaba la cámara Inmediatamente iba a grabar A las personas Que estaban ahí comprando Y eso es algo Que no me parece bien O sea como Si yo puedo hacer mi trabajo Pero sin molestar A las demás personas ¿Sabéis? Y está guay Pues si voy Por ejemplo Lunes a la mañana O sea si voy temprano Y no hay nadie Y no molesto a nadie Pues ahí sí Puedo grabar Tranquilamente Y tal y tal Pero ahora Que es como que Todo el mundo está de fiesta Y está todo el mundo Haciendo sus compras navideñas Y esto y lo otro Es que Es imposible grabarlo De verdad Era imposible Entonces he dicho Mira Cojo rápido las cosas Me voy al coche Estaba a punto de comprar Unos pijamas navideños Pero No había para todos iguales Había solamente Para Nathan Nico Y para mí Pero para los dos mayores No había Entonces He pensado Que como la próxima semana Me voy a ir a Madrid Igual allí Tienen más tallas Y puedo encontrar Y si no Pues ya No sé No sé Pero no quería perder Como esa tradición navideña Que tenemos Que es Ponernos pijamas Todos iguales Porque además En esa época Que estamos de vacaciones Siempre estamos viendo pelis Y es como Venga Vamos a ponernos nuestros pijamas Y nos ponemos a hacer Una tarde o noche De pelis Y hacemos palomitas Y estamos ahí Súper a gusto O sea Esa es una de las tradiciones Que tenemos navideñas Que más me gustan Y que más disfruto Comprar como cositas De comer Palomitas Pipas Lo que sea Algo así De comer rico Y de picar Quiero decir Y hacer Pues eso Tarde de pelis Noche de pelis Y todos con pijamas Iguales Me encanta También Algo que me encanta Es comprar Jerseis iguales Para todos O que combinen Así Jerseis navideños Y todos vestirnos igual También pues Si vamos a A lo que sea De navidad De familiar Navideño Pues ir todos iguales Vestidos Y luego hacernos La foto Todos iguales No sé Son detalles Son tonterías Pero yo pensaba Que lo disfrutaba Solo yo Pero el otro día Hablando con Con mis hijos Por separado Porque yo tengo Como muchos momentos De oportunidad Para hablar con Cada uno Por separado Porque como cada uno Tiene una distinta Va a un lugar Distinto De colegio Entonces O al entrenamiento O al cole O a cualquier cosa Siempre tengo Un ratito Para estar Individualmente Con cada uno De ellos Y hablando con Iker El otro día Me decía Que le encantaba Esa tradición De que yo Les compraba Jerseis iguales A todos Y que Todos nos Nos vestíamos Iguales Para navidad Eso era algo Que a él Le encantaba Y me sorprendió Mucho Y dije Bueno pues Entonces Lo voy a seguir haciendo Porque si a él Le gusta Y lo disfruta Me parece que vale La pena Que es una tradición Que hay que conservar Y también A Nico También Él me dijo Que quería Pijamas Todos iguales Porque le encantaba Esa tradición Así que Tengo que Tengo que hacer Lo imposible Por conservar La tradición Solo que Hoy de verdad Estaba eso Insoportable Ya me he tenido Que ir Ay que hijo de Dios Ay 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 Bueno Perdón Vamos a Voy a ir a comprar La comida Que os he dicho Que necesito Para esta semana Y Después Os sigo grabando Quizás Os grabo Algo que hago No sé No sé Que voy a hacer De cenar Pero si hago Algo interesante De cenar O lo que sea Pues os lo grabo Chao Bueno venga Vamos a abrir El calendario Va Abrir el día Uno Ábrelo No No Primero Va Dale Que chulo Mini Funko Es el Doctor Strange No No Mira este Nathan Venga Tú Nathan El día Uno Te ayudo Ay que mono Es Spiderman ¿No? Si Hola A ver Nathan Es Spiderman Es Spiderman Es Spiderman Qué guapo Está chulo El Doctor Strange Que chulo Venga Abrir el día dos Va Va Hay que buscarlo Aquí Vamos Sí A ver Qué chulo Está enfadado Cool Qué chulo No Busca el dos Venga Busca el dos Aquí Mira Aquí No puedo Con cuidado Yo toco a Thanos A ver Enseñalo Naiza Ala Qué bonito Thanos No se mandaba a callar Colores Colores A ver Enseñamelo Mira Aquí 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 El T3 Mira aquí el T3 Espera un momento Ahora el T3 Aquí este Este Aquí No puedo Esta es Sea Hulk Creo Sí 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 Ala Qué chulo Aquí Yo no puedo No puedo Ahora ábrelo A ver ¿Cuál es ese? Ese es el del arco ¿Cuál es? Sí El Hawkeye El 4 Nathan El 4 Mira ¿Qué? Espera ¿El 4? Es Iron Man Oh Qué bueno No puedo No puedo ¿Te ayudo Nathan? Venga el 5 A ver El 4 El 4 El 4 Ábrelo Dale ¿Te ayudo? Hola Dos Spiderman ¿Qué? Dos Spiderman ¿Cuál es? Ah ¿Son distintos? Sí Dame Nathan Que los enseño Mira Ya A ver ¿Cuál es bonito? Mira Enseña Enseña Ese Ese está más logrado Sí Es el clásico Sí Pero son dos Spiderman Bueno pues nada Mira Ya tenéis Todos abiertos Los que corresponden El 5 Ah Te falta el 5 Venga Deadpool Y yo me falta el 5 Star-Lord No, no No, que va Ese no es Star-Lord ¿Qué es este? No sé Seguro que hay algún Nuevo Sí Algún Parece como un guardia ¿No? O no sé Con el casco Oh Superman Sí Como igual este No, no No, no, no Es que se lleva capa Pero no No Mirale la carita De Nathan Qué contento Mira Como una rosa No No, ya no más Ya está Ya está Ya abres otro El 6 ¿Y qué? Filma Mira Mira estos Estos son los más Doctor Strange Hulk Y Iron Man Hola Iron Man No la había visto Tocó en el de Capitán América Hoy ¡Gracias por ver el video!